El gobernador Marco Mena inicia este domingo sus actividades oficiales durante la gira de la delegación de la Conferencia Nacional de Gobernadores a la República Popular China, con la recepción que ofrece el embajador de México en el país oriental, Julián Ventura Valero. El lunes, en la gira de trabajo que se realiza con los gastos pagados por China, el gobernador Mena y la comitiva de la Conago y de la Secretaría de Relaciones Exteriores sostendrán un encuentro con el viceministro del Comercio de China, además de con el vicealcalde ejecutivo de Beijing, Zhang Gong, y acudirá al Ministerio de Relaciones Exteriores. También visitarán el Centro de Experiencia de Negocio de Haiwei Beijing, donde presenciarán las estrategias de las empresas Cold y Smart City. Para el martes 28 de marzo, la Embajada de México, ProMéxico y China Investment Promotion Agency organizarán una reunión con empresas chinas.